Súper chulo. ¡No! ¿Pero no me has visto? Lo siento. ¡Oh, Dios! No, 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 no. Hay que grabar. Entonces, hay que hacerlo con calma. A ver. No, no, no. Mierda. Fatal la foto. Fatal la foto. No me gusta la foto. Tutorial de Kidman. ¿Me han visto? Bueno, han hecho otras fotos. ¡Vámonos!